Mis preciositos, vamos a ver mis amores, en esta historia, ¿qué letrita recordamos? A ver, Alan Zucquillo, ¿qué letrita recordamos? La letra J. La letra J, Elizabeth Rodríguez. ¿Y cómo suena la J? Muy bien, con la A, ¿cómo suena, mija? Eso, Milan, con la E, ¿cómo suena? Que. Ebriana, con la I, ¿cómo suena? I. Sebastián Córdoba, con la O. O. Lucianita, con la U. U. U, recuerden mis amores, que la letra J es coquetísima. Ella siempre está riéndose, siempre está risueña. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Ji, 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 ji. Ju, 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 je, 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 je. Siempre está risueña. Ella nunca está enojada. Siempre está esta letrita contenta y feliz. Y más aún cuando va al jardín, ¿sí? Ahí se encuentra con las princesas y con los príncipes. Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Ji, ji, ji. Ju, ju, ju. Je, je, je. Así que, mis preciosos, vamos a recordar esta letrita y vamos a abrir el librito de lengua y literatura, mis preciosos, lengua y literatura, en la página 210. El 2, el 1 y el 0. 210. Vamos a lejito. Libro de lengua y literatura. Vamos, mis amores. Vamos a ver este librito que aquí está facilito. Ya nos han ayudado aquí, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí me escuchan, mis amores? ¿Cuál libro? El libro de lengua y literatura, página 210. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, mis preciosos. ¿Ya? Sí me están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ya, mis amores. ¿Ya todos están listos? Alza la manita. Sí, profesor. Ya, vamos. Dice, enciera los dibujos que empiecen con la letra J, ¿sí? Con la letra J. Aquí tenemos nosotros un gráfico. Dice, oreja. ¿En qué lugar estará la letra J, Christopher? A ver. En el último. A ver, vamos. No, mira. Oreja. ¿En qué lugar está? A ver, vamos. Cristo. ¿En qué lugar estará? En el cuarto. Cuarto. Muy bien, dice. Entonces, enciera los dibujos que empiezan con el cuarto sonido de la letra J. Oreja. ¿Sí? Entonces, nosotros, mis pequeños, vamos a encerrar. ¿Sí? Vamos aquí al librito. Nos ayudó y vamos a encerrar. ¿Qué será esto, Alejandrito Aguiar? ¿Qué es esto, mijo? Alejandro. Alejandro. Alejito. ¿Qué será esto? Vamos, Alejito. ¿Se me escuchan, mis amores? Sí. Sí, sí. Vamos, Alejito. ¿Qué será ese dibujito? A ver. ¿Qué es? ¿Por qué la ponte? Este de acá, mi amor. ¿Qué será? ¿Qué es? Aquí, aquí. No, acá, acá, acá. Este, mi amor. ¿Qué dibujo es? A ver, preciosito. Tú sí puedes. A ver, mi amor. Cuéntame. ¿Qué dibujo es? Aquí este. Algo que comemos con el pancito. A ver. O bocaditos. ¿Ja? Es jamón. Eso, mijo. Jamón. ¿Y jamón con qué letra empieza, Brianna? Con J. Ya, muy bien. Bien, entonces, le vamos a encerrar. Enciérrele, por favor. Vamos a encerrar. Enciérrele, mi preciosa. A ver. Todos vamos a encerrar. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Najerrele, ¿qué será el siguiente gráfico? Jabón. Jabón. ¿Y jabón con qué empieza? Con J. Ah, con J. Ja, bon. Muy bien. Vamos a encerrar. Eh, Jair Cabrera, ¿qué es esto, mi amor? Jirrafa. Jirrafa, ¿con qué empieza? Con J. Ya, muy bien. Vamos. John Chacha, ¿qué será este señor? Gente. ¿Qué será? Gigante. ¿No? Jefe, mire, el jefe. Ahí está el jefe ahí con, explicándole a la persona que le está ayudando que haga algo. Jefe. ¿Y jefe con qué empieza? Con J. Ya, muy bien. Encierre. Vamos. Milan, ¿qué será esto? Un caballo. Ya, pero necesito que tenga la letra J. ¿Qué será? A ver. Vamos, Milan. Mira, está, el señor está subido en este caballito. ¿Qué será? Él es el que lo va a manejar al caballito. ¿Cómo será? A ver. ¿Qué será? Montar al caballo. No, mi amor. Una, o es una palabrita que empieza con J. Abigail, ¿qué será? Creo que es jinete. Jinete. Muy bien, pero dije Abigail. Jinete. Perfecto. Jinete. Ya. Vamos. Abigail, por favor. Jinete empieza con qué. Con qué. ¿En cuál página? Porque yo no lo sé. Estamos, mi amor, en la página 210. El 2, el 1 y el 0. Gracias. Alejandra. Gracias, Abigail. Alejandra, ¿qué es esto, Alejandra? Alejandra. No me escucha. Christopher, ¿qué será esto? Juguetes. Juguetes. ¿Y con qué empieza? Con la J. Ya, muy bien. Juguetes, vamos a encerrar. Aarón, ¿qué será esto? Perdón. Profe. Me siente. ¿Qué es esto? Profe. Aarón, ¿qué es esto? Juguetes. Reloj. Vamos ahí. Ya terminamos. Gracias, Aarón. Ya terminamos esta filita. Ahora dice, tacha los dibujos cuyos nombres tengan este sonido dentro de la palabra. Ahora, reloj, reloj, ¿con qué empieza Emi Pulido? Con la R. La R, pero tiene la J dentro de su palabrita. Entonces, vamos a tacharle. Táchale, por favor. Tache reloj. ¿Sí? Vamos. Sebastián, ¿qué será esto? ¿Cuál es Sebastián? Sebastián Córdoba. Perdón. ¿Qué es esto? Jarrón de flores. Jarrón. A ver, ¿será jarrón? ¿Sí? Vamos. ¿Deberíamos encerrarle o tacharle a Sebastián Córdoba? No. ¿Qué debemos hacer? ¿Encerrar o tachar? Y a encerrar. Jarrón. Vamos a encerrar. Vamos. Vamos acá. Sofía Araujo, ¿qué es esto, mi amor? Sofía Araujo. Presente. Hola, mi vida. ¿Qué es esto, corazón? Un ángel. Un ángel. Ángel, ¿con qué empieza? Con la G. Ángel, ¿con qué letrita empieza? Con la A. Muy bien. Y lleva la J en la palabra, ¿sí o no? Ángel. No. Ángel, dentro de la palabra, ¿tiene la J? A ver. Deberíamos encerrarle o deberíamos tacharle, ¿ah? Preciosa. Tacharle. Ya, vamos a tachar. Ángel, vamos. Muy bien. Vamos. Vamos a seguir, mis pequeñitos, trabajando con esta hojita. Yanina, ¿qué es esto? Presente. Buenos días, mi vida. ¿Qué es esto, mija? Jaula. Jaula. ¿Empieza con J? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya debemos encerrar o tachar? Encerrar. Ya, vamos. Encierre, mis pequeñitos. Vamos. Eh, Brian Sagnay, ¿qué es esto? Presente, profe. Buenos días, corazón. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Cómo se llama esta señorita que está aquí o esta señora? ¿Qué será? Monja. Monja. ¿Y monja con qué empieza, mi amor? ¿Con qué letra? Con M de mamá. Con M de mamá. ¿Y tiene la J en la palabra, sí o no? Monja. Sí. ¿La debemos encerrar o tachar? Tachar. Ya, gracias, mi vida. Tache, por favor. Jeremy. Cóndor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jeremy Cóndor. No está Jeremy Cóndor. Jeremy Cóndor, ¿qué es? Jarrón. 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 Ya. ¿Debemos tachar o encerrar? Encerrar. Ya. ¿Por qué encerramos? Porque empieza con la J. Muy bien, corazón. Te felicito, mi vida. Niña Anaí Lema. ¿Qué es esto, corazón? Dígame. Oveja. ¿Con qué empiezan? Con la O. ¿Encerramos o tachamos? Tachamos. Ya, muy bien. Damián, ¿qué es esto? Damián. Abeja. Ya. ¿Encerramos o tachamos? Ya está. Ya vamos a tratar. Ya, gracias, mi amor. Ya, muy bien. Me voy por acá. Espérame un momentito, por favor. Elían Montes, mi hijo. ¿Qué es esto? Es un animalito salvaje. Vamos. ¿Qué es? Un jabalí. Jabalí. Muy bien. Y jabalí, ¿con qué empieza, mi amor? Con la J. J. ¿Encerramos o tachamos? Encerramos. Muy bien. Damián, ¿qué es esto? Eh, chile picante. Damián. Ya. Eh, pero dime, yo sé que chile picante, pero ¿qué es aquí en nuestro país? ¿Cómo le llamamos? Ají. Ají. ¿Y ají con qué empieza? Con la A. Ya, ¿tachamos o encerramos? Tachamos. Muy bien. Vamos, eh, Benjamin. ¿Qué es esto, Benjamin? Es, eh, ¿qué cosa? Lo que te estoy indicando aquí. Ah, es. Lo que hacen las mamitas. A veces están con las manitos trabajando y con la anita. Tejer. Tejer. Isabela Palacios, ¿qué será esto, mija? Pijama. Pijama, ya. ¿Y con qué empieza, mi amor? Con la P. Ya, ¿tachamos o encerramos? Tachamos. Gracias, mi amorcito. Vamos. Me voy por acá con mis otros pequeñitos. Vamos a ver quién. Ya, Alejito, ya participó, ya. Ya, eh, Josué Cisneros, ¿qué es esto, mi amor? Gente. Ya verás que solo estamos con el sonido, no con la letra. Y, gente, ¿con qué empieza? Con la G de gato. Muy bien, ¿encerramos o tachamos? Encerramos. Gracias, mi amor. Encerramos. Gente, vamos. Emilio, cadena, ¿qué es esto, mi amor? Emilio, ¿qué es esto? Genio. Genio, ¿con qué empieza, mi amor? Con la G. ¿Con G de qué? Con G de... Gato, con la G de gato. ¿Encerramos o tachamos? Emilio. Encerramos. Muy bien, gracias. Micaela Zapata. ¿Qué es esto, mi vida? Presente. ¿Qué es esto, corazón? Reja. Reja. ¿Encerramos o tachamos, mija? Tachamos. Tachamos. Muy bien. ¿Y qué, Rodríguez? ¿Qué es esto? Es... Tijera. ¿Tijera? ¿Con qué empieza, mi amor? Con ti. Con ti. Ya, con ti. ¿Encerramos o tachamos, mi vida? Tachamos. Muy bien. Ahora sí. Vamos por acá. Niña Catria Mazacela. ¿Qué es esto? Catria Mazacela. ¿Qué es esto, mija? Catria. Una bruja. No, esto de aquí. Lo que te estoy indicando. ¿Qué es, mi amor? Un ojo. Ojo. ¿Con qué empieza corazón? Ojo. ¿Con qué letra empieza ojo? Con J. Ojo. ¿Con qué letra empieza? Con O. Ya. ¿Tachamos o encerramos, mi vida? Tachamos. Ya. Muy bien. Mati. Por favor. ¿Qué es esto, mi vida? Fréjol. Fréjol. Ya. ¿Con qué empieza, mi hijo? La leburro. La ve grande. Fréjol. Fréjol. Fré. F. F. ¿Tachamos o encerramos? Tachamos. Muy bien. Gracias. Anthony Rodríguez. ¿Qué es esto, mi hijo? Anthony. Corazoncito. A ver, no está Anthony. No está, Charita. No está. Ya, gracias. John Chacha, ¿qué es esto? Gelatina. Gelatina. ¿Con qué empieza? Con la G. ¿Con la G de qué? Con la G de... Cato. Ya, ¿encerramos o tachamos? Encerramos. Ya, vamos. Micaela Zapata, ¿qué es esto, mi reina? Micaela. Gemelos. Ya. A ver, gemelos. ¿Con qué empieza? Con G de gato. Ya, ¿encerramos o tachamos? Encerramos. Ya. Mira, esto, ¿qué es? Milan, ¿qué es esto, por favor? Rojo. ¿Con qué empieza? Con la J. Rojo. ¿Con qué empieza? Rojo. ¿Con qué letra empieza? Con la R. Con la R. Con la R. ¿Y atachamos o encerramos? Encerramos. Tachamos. Ya. Vamos. Sebastián Briseño, ¿qué es esto, corazón? Algo que utiliza la mamita. Algo muy delicadito. ¿Qué es? Joya. Ya, ¿encerramos o tachamos? Ese vamos. Ya, muy bien. ¿Y esto qué será? Por favor, Abigail Andrade. ¿Qué es esto, Abby? Abigail. Niña. Paola. Paola. ¿Qué es esto, Paolita? Paolita. Una bruja. Una bruja. Una bruja. No le escuchó, mi señor. No, que Abigail esté en el baño. Ya. No se preocupe. Ya le espero, ¿sí? Ya. Vamos. Bruja. Bruja. ¿Con qué empieza corazón? Con B. Con B. ¿Tachamos o encerramos? Tachamos. Vamos, mis amores, a la parte de abajo. Ya, aquí facilito está esto. Y esto lo va a hacer usted solito. Y dice, coloree el casillero que corresponde al sonido, al sonido J, del nombre del dibujo, ¿sí? Solo va usted a colorear, ¿sí? ¿En qué casillero está el sonido J? Vamos. Aquí dice, ángel, solo el sonido, no la letra, ¿sí? Ángel. Emilio Cadena. Ángel, ¿con qué será? ¿Con G o con J? Con Ángel. Sí, ¿con qué escribimos ángel? ¿Con G o con J? Con G. Ya. Pinte, por favor, el casillero. Ya. Abigail. Abeja, ¿con qué escribimos? ¿Con G o con J? No te escucho, Abigail. Ya, muy bien. Reloj. Josué, ¿reloj con qué escribimos? ¿Con G o con J? Reloj. A ver. Josué Cisneros. Josué. Reloj, ¿con qué escribimos? ¿Con G o con J? Reloj. ¿Con qué escribimos? J. Ya, gracias. Rojo, ¿con qué escribimos, Emilio? Rojo, ¿con qué escribimos? Rojo. Arón, siéntese bien. J. Ya, muy bien. Arón, jacome. Oveja, ¿con qué escribimos? Con G o con J. J. Ya. Y pijama, ¿con qué escribimos, Emilio? Julido. Presente. Con G o con J, pijama. Con J. Ya, muy bien. Vamos. Y lo último acá. Usted va a pintar. Di los dos sonidos iniciales de los dibujos de cada fila. Encierra el dibujo que corresponde a la serie y explica por qué. Elizabeth, por favor, ¿con qué empieza este dibujito? ¿Con qué letra empieza? Con J. Ya, ¿pero qué es, mija? Jaula. Jaula. ¿Y jaula cómo escribimos? De letra M, por favor. Jaula. 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 ¿Y aquí con qué empezará mi corazón? Con la J. Jaula. Muy bien. Vamos a ver con la J y vamos a ver cuál será la serie. Si empieza aquí con la J. Ja. Ja. Jaula. Ya, ahí nomás, mi amor. Gracias, mi vida. Vamos a ver la otra. Ja. Jaula. Luciana, ¿con qué empieza gelatina? Con G o con J. Presente. Gelatina, ¿con qué empieza? Con G o con J. Gelatina. G. Con G. G. Ya. G. Vamos. G. Acá. G. Ya. G. B. G. Jabón, ¿con qué empieza? J. 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 Muy bien. Vamos acá. Alejandrito. Genio, ¿con qué empieza? Genio. Alejandro, ¿con qué empieza Genio? Alejandro Aguiar, ¿con qué empieza Genio? Genio. Con G. ¿Y cuál será la serie, niños, ahí? Que tenemos ahí estos gemelos y jamón. ¿Cuál será? ¿Cuál será la serie aquí? Tenemos Ja, Genio. Jamón. Jamón. Muy bien. Encierra a jamón. Gracias, mis amores. Hemos trabajado una hojita y hemos recordado la letra J. Gracias, Andreita. ¡Gracias!